¿Puedo todos escucharme? Muchas gracias. Este panel va a estar en español, así que voy a pasar en español. Pues muchísimas gracias por continuar y quedaros aquí hasta el final. Vamos con el segundo panel que, bueno, hemos estado más en la parte de políticas, pues qué está pasando ahora mismo en toda la parte de Europa y con las recientes políticas y cómo afecta la open source. Ahora vamos a ir a otro ángulo, un ángulo más de qué iniciativas se están viendo aquí del software libre y del open source en España, qué comunidades activas hay y cómo podemos impulsar de cara a las empresas privadas y también a los organismos públicos a esa activación a entrar en todas estas iniciativas que se están viendo. Entonces, vamos a hacer primero una breve presentación de todos los panelistas porque tenemos ahí de muchísimos ángulos de diferentes backgrounds. ¿Quieres comenzar? Sí, bueno, yo me llamo Juan Luis Cano, actualmente trabajo como jefe de producto en McKinsey, precisamente en temas de código abierto, pero bueno, con el sombrero con el que vengo hoy es más con el sombrero de comunidad. Yo fui fundador y presidente de la asociación Python España y organizador de las siete primeras conferencias de Python en España que ya atraían 900 personas en las últimas ediciones y estoy muy involucrado en general en las comunidades de conocimiento abierto, etc. Así que, nada, muy contento de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Julia Bernal, soy Country Manager de Red Hat para España en Portugal. Llevo ya más de seis años liderando esta gran organización que se dedica al open source empresarial en lo que somos líderes a nivel mundial. y bueno, mi background es ingeniería, o sea, soy informática de profesión. Me ha gustado la referencia a la educación porque es algo en lo que tenemos que seguir insistiendo y especialmente también en el sector femenino para conseguir capitalizar el gran potencial que tiene la tecnología. Y bueno, pues encantada de estar aquí con todos vosotros. Soy Jesús González Baradona, trabajo en la Universidad de Juan Carlos. Como soy viejo, llevo muchos años en esto. Estuve en los comienzos dispalinos. Algunos de por aquí estuvisteis también entonces. Y desde entonces, pues, he dedicado mi carrera de investigadora fundamentalmente a entender mejor cómo funciona el software libre. Y luego, bueno, algunas incursiones en el mundo empresarial. Me ha interesado siempre mucho las implicaciones sociales. Y de todo ello, pues, he hecho algunas cosas. Luego hablaremos a lo mejor de algo de eso. Hola, qué tal. Buenas tardes. Soy Clara Pezuela. Estoy encantada de estar aquí en un panel completamente igualitario. Yo trabajo para la FIWARE Foundation desde hace relativamente poco, un año, aunque llevo muchos años trabajando en empresas de tecnología IT. Mi formación también es informática, como la de Julia. Y FIWARE Foundation es una de esas fundaciones que se han hablado en el panel anterior, que nacieron hace unos seis años de varios proyectos europeos y que se consolidaron como una fundación sin ánimo de lucro. Y, bueno, con más de 600 miembros actualmente, muchos de ellos individuos que contribuyen al software, pero también grandes empresas como Red Hat o Telefónica, por ejemplo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Tomás Olivares. Formo parte de Andes Digital. Es una consultora de TI ultra, hiper, mega pequeña. Mi background un poco en el open source viene también de trabajar. Estuve 10 años trabajando en Red Hat. Por mi acento se darán cuenta que no soy español. Soy chileno. Empecé en Chile con toda la parte de open source. Me fui a trabajar a Red Hat. Me vine por Red Hat a Madrid. Y, bueno, cometí la locura de hacerme emprendedor. Y aquí estamos. Un poco, bueno. Y lo que más hacemos, obviamente, es acercar ese open source al sector público. Un 90% de nuestros clientes son del sector público. Entonces, un poco por eso. Pues, antes de meternos de lleno en el tema, quería hacer un pequeño inciso. Sobre todo para, pues, toda aquella gente que a lo mejor hemos escuchado open source, código abierto, software libre. Creo que, bueno, Jesús, que llevas un montón de años, más de 20 años en estos temas. Pues, brevemente, ¿no? Para aquellas personas, pues, que están escuchando esto, pues, de primera a la primera vez. Un poco, ¿cuáles son las diferencias? Sí, bueno. Me pongo el sombrero académico. La definición de open source es la definición de software libre. Por ejemplo, puedes coger las de Free Software, de la Open Source Foundation, perdón, de la Free Software Foundation y la de open source de OSI, son básicamente equivalentes. Hay muy poquitas piezas de software que se puede decir que no son open source y son software libre o viceversa. En inglés sabéis que tienen esta ambigüedad sobre la palabra free, que significa tanto gratis como libre, lo cual, quizás, quiere decir algo también sobre cómo ven la sociedad, ¿no? Pero, desde nuestro punto de vista, tenemos una diferencia clara entre libre y gratis y por eso a mí me gusta hablar, en general, en español de software libre, porque es completamente claro, no es ambiguo y deja muy concretamente por delante de qué estamos hablando, ¿no? Luego, en español se utiliza también open source, pronunciado de muchas maneras, lo habréis oído. Y luego, pues, como open source no es especialmente fácil de pronunciar en español, pues, apareció la palabra de código abierto, que se utiliza también. Yo creo que indistinguiblemente. Querría advertir que, en mi opinión, al menos, no hay una diferencia real. Entonces, hay gente que dice, yo soy open source, yo soy software libre. Las comunidades pueden ser diferentes, porque hay gente que se siente más cómodo con el término software libre, por la palabra libre o por otros motivos, y hay gente que se siente más cómodo con el término open source. Típicamente, open source se utiliza mucho en empresas, porque, por los motivos que sea, pues, prefieren ese término. Y el software libre se utiliza mucho más en la comunidad. Pero los dos términos, de verdad, el software, cuando te refieres a él, son intercambiables, con independencia de que cada uno nos sintamos más cómodos con uno u otro. Sí. Pues, ya sabéis, sí, estamos ahora hablando, creo que aquí estamos en acuerdo en que, bueno, indistintamente vamos a utilizarlo para este específico panel. Pues, nada, volvamos ahora a todo este tema de qué es interactuar con estas comunidades open source y demás. En este panel nos gustaría sacarlo como en dos ángulos, ¿no? La parte más de cómo empresas privadas, organismos públicos y comunidades usan el software libre o el open source. Y luego la parte más de contribución, de por qué es importante contribuir, qué significa contribuir, existe, se está contribuyendo a nivel nacional en algo así. Entonces, mi primera pregunta es para Julia, que al final tienes muchísima experiencia como country manager en Red Hat. ¿Cómo ves o qué papel juega el open source actualmente en España? Bueno, pues, el open source, bueno, en primer lugar, me gustaría decir que aparte de la terminología de que el código es abierto, de que es software libre, para mí el open source es un motor de innovación. Es un motor de innovación porque los principios del open source, que son la colaboración, la transparencia, la meritocracia inclusiva y la comunidad, pues, hacen que sea un motor y todo lo que se hace en las comunidades open source al estar compartido, pues, hace que la innovación vaya muy rápido. En España, igual que en el resto del mundo, pues, el open source, bueno, ha crecido enormemente. Y, bueno, no porque lo diga yo, sino para verificarlo, me gustaría daros algunos datos que creo que son interesantes, que son datos de Europa. Luego daré algunos datos de España, pero datos de Europa que son totalmente extrapolables a España. En un estudio de la Comisión Europea del 2021, pues, se habla que el open source, que se invirtió, se invirtieron mil millones en open source, de los cuales las empresas recibieron un retorno en unos 65 billones, entre 65 billones de retorno, lo cual hace que se vea extrapolable al PIB un aumento de PIB en torno a un 0,4% y 0,6%, lo cual eso en Europa totalmente extrapolable en España. En España también otro dato importante es que, si vamos a la encuesta de GitHub, que es una encuesta donde, pues, se ve el número de desarrolladores que hay open source, pues, en España ha sido el país de la Unión Europea que más ha crecido en desarrolladores de open source. hemos crecido un 25% y ya tenemos un millón y medio de desarrolladores open source. Creo que ese dato también es importante del auge que está teniendo el open source en España. En Red Hat, bueno, podría hablaros también de la compañía que lidero, pues, cuando me incorporé éramos apenas 100 empleados. Hace seis años ahora somos más de 600 personas, damos empleo a más de 600 personas de 35 nacionalidades, lo cual hace que este movimiento atraiga la diversidad de todos los tipos e incluso la diversidad de muchas personas de todo el mundo que quieren venirse a vivir a España y trabajar para Red Hat. Y luego, pues, en cuanto al uso, tanto en el sector privado como en el sector público, está extendidísimo. Estamos en, sobre todo, me refiero al open source empresarial, que es la parte que más conozco. En el IBEX 35, todas las empresas del IBEX 35 utilizan open source empresarial de Red Hat. Todas las comunidades autónomas, sin excepción, también en servicios centrales colaboramos con todas las administraciones, casi todas las administraciones centrales. Y, bueno, pues, se ha utilizado en la transformación digital de muchas comunidades autónomas, en los portales del Ciudadano, de la Junta de Castilla-La Mancha, de la Junta de Andalucía, en el Gobierno Vasco, en Galicia, Valencia. Bueno, los usos son, sobre todo, en todo lo que tiene que ver con transformación digital, un portal de Ciudadano, automatización de procesos y preparar las plataformas para estar preparadas para la nube, la nube híbrida o nube privada. Eso es un poco una pincelada. Pues, justo con lo que has dicho, empasto un poco para preguntarle algo a Tomás, que también, pues, tienes esta experiencia, pues, tratando con un montón de entidades en España y fuera de España. ¿Qué verías o qué ves en la adopción de open source, no? Al final, las empresas, ¿qué ocurriría de esos riesgos de quedarse encerrado en la parte propietaria? En decir, no solamente me quedo en la parte propietaria, anulo completamente toda la parte de uso. Ya ni siquiera, ya no estoy hablando solamente de contribución, sino de usar open source. Sí, claro. Bueno, Julia dijo algo muy importante. El ecosistema open source es un poco el catalizador de la innovación. O sea, todos los grandes cambios en la industria empiezan en open source. Más allá de si al final del día se convierte o no en software empresarial, empieza por ahí. Y el open source, obviamente, tiene mucho que ver con ese vendor lock-in, que se le llama en la industria, que es no poder salir de la tecnología. Al final del día, el open source lo que hace es esa ayuda a mantener un estándar, un estándar del cual, por ejemplo, si yo el día de mañana, como por ejemplo una administración pública, no lo sé, no se me ocurre ahora, el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo. O sea, el Ayuntamiento de Madrid mañana dice, bueno, yo es que ya no quiero utilizar una tecnología, por ejemplo, de Red Hat. No pasa nada, porque tiene un estándar que me permite irme ya sea a otro vendor tecnológico que también tenga ese estándar, o a un proyecto de la comunidad que me permite no solo mantener toda la parte de la continuidad operacional, todo lo que tiene que ver con mantener esa tecnología, el know-how que hablaste de esa gente que está formada. Al final del día, lo que me permite tener el open source en esa parte del vendor lock-in es justamente eso, el ser libre de escoger cuándo, cómo y de qué forma consumo ese activo digital. Y eso es clave, de nuevo, volviendo un poco al tema de sector público, en ese tipo de instituciones. Porque al final del día, todo el software que se compra en el sector público, ya sea en ayuntamientos, diputaciones, lo que sea, es dinero que sale de todos los ciudadanos. Y ese dinero tiene que estar bien aprovechado, tiene que ser bien gastado. Y es algo, obviamente, que me permite el open source. No así, por ejemplo, que lo vemos muchísimo en nuestra consultora. No así, por ejemplo, software propietario, que al final del día, si yo tengo que salirme de ahí, un ejemplo muy claro es otro vendor que empieza con O, ya todos saben cuál es. Si tengo una base de datos, por ejemplo, y me quiero ir, estoy absolutamente amarrado, primero, al soporte que me pueda dar, porque no pueden dejar de tener esa continuidad operacional. Y segundo, a ese software, en el caso de que yo me quiera salir. Si me quiero salir, no puedo, no tengo herramientas, no tengo forma, y tengo que entrar en un proyecto muy, muy caro. De nuevo, poniendo dinero de los ciudadanos que podrían ser ocupados en otras cosas, como por ejemplo salud, educación, o incluso en innovación, en innovación para los ciudadanos. Por ahí va el tema. Has mencionado temas de estándares, y tengo una pregunta para FIWARE, para Clara. ¿Qué más ventajas, bueno, ha brevemente comentado, pero qué otras ventajas ves que tiene la comunidad open source en temas de adopción de estándares? ¿Qué pueden ofrecer? Sí, pues ciertamente el open source es un gran potenciador de los estándares, especialmente de los estándares abiertos. Como ha dicho Tomás, muchos de los desarrollos open source están basados en estándares comunes, con lo cual es muy fácil de alguna forma migrar de un proveedor a otro gracias a que están estandarizados. Los estándares, al final, lo que nos permiten es entendernos. O sea, es hablar un lenguaje común de manera que podamos ser interoperables y que las diferentes soluciones digitales puedan interoperar unas con otras. Es cierto que no todos los estándares son abiertos, por eso nosotros desde FIWARE promovemos el uso de estándares abiertos. Creo que en línea con open source es lo que realmente también se promueve. Y luego entendemos que el proceso de estandarización formal es muy largo, es muy dilatado, pero las comunidades open source pueden de alguna forma agilizar esos procesos de estandarización. Yo creo que principalmente mediante dos mecanismos. Uno es porque al ser un approach bottom up, digamos, si lo queremos decir en inglés, estamos generando un consenso, digamos, a nivel de desarrollo que puede que surjan estándares de facto muy fácilmente. Y segundo, si estamos hablando de estándares formales, lo que nosotros hemos experimentado es que muchas veces cuando vas, digamos, haciendo en paralelo un poco la especificación del estándar y a la vez la implementación, agilizas mucho también la especificación y los procesos de formalización del estándar también son mucho más rápidos. En FIWARE tenemos dos ejemplos muy claros. Uno es un estándar de facto sobre modelos de datos que se ha convertido en un estándar de facto para Smart Cities, por ejemplo. Ese es un estándar que ha nacido del consenso del uso de los casos de uso y, sin embargo, luego hemos trabajado en un estándar formal, NGSILD, que es para el intercambio de información de contexto, que ha seguido el otro camino. Es decir, que casi hemos hecho la implementación a la par que se iba haciendo la especificación. O sea, que es factible y es verdad que hay una aceleración de la adopción de los estándares gracias a las comunidades open source. Y, bueno, tenemos también a Jesús, que viene más de un ámbito más académico. Entonces, aquí hemos estado hablando mucho de las ventajas para el punto de vista comercial. Pero, ¿qué otras ventajas hay más allá de ese ámbito comercial? Desde la parte de educación, desde la parte académica, desde la parte de investigación. Yo diría que la principal ventaja que tiene el software libre es que permite adquirir el conocimiento mucho más fácilmente. El código fuente de los programas, al final, es lo que te indica cómo están hechos, es el conocimiento. De alguna manera, los programas son conocimiento que funciona. Entonces, tener ese conocimiento real de programas que está usando la industria, etc., que cualquiera de los estudiantes que ahora mismo están aprendiendo todas estas cosas pueda entender con todo detalle y pueda desplegar con todo detalle cualquier tecnología libre, es mucho más importante de lo que parece. Porque ya no es que les cuentes las cosas, es que pueden experimentar las cosas directamente. Por lo tanto, y a partir de ahí tiene un efecto muy grande sobre la innovación. Y es algo que también hacemos desde la universidad, pero, por supuesto, también desde las empresas. Como he comentado antes, creo que el software libre es realmente un motor de innovación por dos motivos. Primero, porque es muy fácil que cualquiera lo adquiera. Las ideas buenas están repartidas por todas partes. Pero lo primero que tienes que hacer para poder realizarla es tener suficiente base. Y cuando estás trabajando con software libre, pues te permite que a lo mejor un 90 o un 95% del trabajo ya esté hecho. Tú le añades un 5%, que resulta que a lo mejor es fundamental, porque es lo que permite dar un nuevo servicio, tener un nuevo producto. Y, claro, si tienes que construir el 100%, solamente una gran empresa puede hacerlo. Si tienes que construir el 5%, pues puedes competir con ellas de forma disruptiva. Y luego, por último, yo creo que también tiene un efecto muy interesante que a veces no se percibe. Porque siempre en software libre se habla de cooperación. Y el software libre, en realidad, es un mundo de cooperación. Pero también es un mundo muy competitivo. Si tú comienzas un proyecto y el proyecto no tiene éxito porque a la gente no le interesa, pues el proyecto acabará siendo tu juguete, pero no tendrá más trascendencia. Sin embargo, si realmente a la gente le interesa, vas a empezar a salir, digamos, al mercado, no necesariamente con dinero, quizás simplemente compitiendo por atención de los posibles usuarios. Y vas a competir con otros proyectos que están tratando de hacer lo mismo. Si no eres bueno, si no encuentras la manera de aprovecharte de ellos o colaborar con ellos o ser mejor que ellos, simplemente vas a desaparecer porque los usuarios van a dejar de usarte. Entonces, esa mezcla de competencia y colaboración creo que es muy interesante y muy única. Es muy difícil conseguir eso con otros modelos de software. Ya que estamos hablando de ejemplos que se hayan llevado a lo mejor a nivel local o a nivel regional, ¿sabes algunos ejemplos que hayan existido o que existan actualmente? Bueno, si te refieres a, por ejemplo, empresas concretas o cosas por el estilo. Más a nivel de educación. Por ejemplo, sé que alguna vez hemos comentado sobre EducaMadrid. Sí, a nivel, concretamente en Madrid, ya que estamos acá, creo que EducaMadrid, que hay aquí alguna gente de EducaMadrid, es un ejemplo muy interesante y relativamente poco conocido. Gran parte de la infraestructura de la Comunidad de Madrid para educación corre sobre software libre. Tanto la plataforma básica a la que acceden los alumnos, como distribuciones de Linux, por ejemplo, que pueden utilizar, orientadas especialmente a educación, mantenida por un grupo en realidad muy pequeño. Luego están aquí algunos de ellos, les puedes conocer si queréis, pero consiguen mantener una distribución específica para educación, todo un ecosistema de aplicaciones alrededor de ella y servicios en la nube para todos los institutos, que por ejemplo fueron los que nos dieron soporte en gran medida durante la época del COVID, por ejemplo. Y todo está mantenido fundamentalmente con software libre, por un equipo que además lo mantiene dentro de la casa. En este caso hay relativamente pocas partes hechas con contratación fuera. Entonces creo que es un ejemplo muy interesante de cómo, con relativamente poco presupuesto, se puede dar un gran apoyo a la educación. Vamos a mover un poco ahora, hemos estado viendo algunos ejemplos de cómo se está usando open source. Vamos a ir a la parte de contribución. Y para ello quiero preguntar a Juan Luis, que tienes bastante experiencia en comunidades de open source en España, Python, Python, PyData y demás. ¿Qué crees que motiva a estos integrantes que participan y contribuyen, tanto en su tiempo libre como, bueno, también hay empresas, organismos públicos que animan a sus trabajadoras y trabajadores a contribuir? ¿Qué factores crees que existen para ello? Bueno, yo creo que el open source en sus inicios tiene mucho que ver con un cambio cultural y un cambio de mentalidad. Mi padre, que está en la audiencia, cuando yo empecé a contribuir a proyectos de código abierto, es decir, publicar código gratis en internet para que otra gente lo use, o dar charlas sin cobrar nada a cambio, etc. Me decía, bueno, Juan Luis, ¿pero esto por qué no lo patentas? Era como su frase más repetida. Y en realidad, si lo piensas, una patente es el open source antes del open source, porque tú estás explicando cómo es tu innovación con todo lujo de detalle y la estás en disclosure, que se llama el proceso, luego, si bien, para luego reservarte un derecho de uso exclusivo de esa innovación. Y al final el open source es eso, pero el tipo de uso que tú te reservas de esa innovación es mucho más abierto, porque tú estás poniendo un código, una charla, cualquier material que tiene que ver con la cultura libre disponible en internet y poniendo ciertas condiciones muy básicas, que son, cítame, di que lo hice yo, cuando tú reutilices esto para otra cosa. Y yo creo que eso es muy interesante y va a la raíz de lo que me has preguntado, qué es lo que motiva a la gente. Y hay muchas motivaciones extrínsecas, lógicamente, buscar un trabajo mejor, desarrollar ciertas habilidades, ganar notoriedad, etc. Pero hay muchas motivaciones intrínsecas también que tienen que ver con la ideología de la gente, que tienen que ver con un sentimiento de querer devolver algo a la comunidad, aportar al procomún, etc. Entonces yo creo que si no se entiende cómo se produce el open source, que es un poco como la larga cola de open source tan atomizado, o eso que comentaba el secretario de Estado en el primer panel, lo que estaba a la derecha en el diagrama, la parte más anarquista, entre comillas, del open source, no se entiende nada de cómo se construye luego todo el ecosistema por encima de eso. También, Jolín, ahora con esto la has puesto desde un punto de vista de individuo y demás, pero estamos viendo cómo empresas y organizaciones de forma colectiva ya están diciendo que contribuir es bueno. De hecho, se están formando lo que se llaman oficinas de open source o oficinas de software libre, tanto en España como en Europa, organismos públicos, organismos privados, ya para ir más allá de, sí, estamos usando open source, pero vamos a crear un organismo para crear políticas, procesos, para de forma organizada, de forma pues con un poco de cabeza y de estrategia, ¿no?, podamos contribuir y podamos hacer estos procesos. Mi pregunta va a Julia, ya que, bueno, Rescat es de por sí el proveedor de open source y de software, de open source software más grande actualmente de nivel mundial, y vosotros mismos seguís esa, pues este modelo de upstream first, o sea, para aquellos que no saben lo que es upstream, es básicamente, bueno, yo hago, estoy editando código en mi empresa o en lo que, en mi organización, y luego contribuyo al proyecto origen, o sea, de dónde venía, porque yo de alguna forma copio esto, lo trabajo para pues mis intereses, para el interés de la empresa, para concretas necesidades concretas, y entonces después yo o la organización dice, bueno, pues en vez de esto quedárnoslo nosotros y quedárnoslo ahí en nuestra cajita, no, vamos a contribuir a la comunidad, eso es upstream first, entonces me gustaría saber más sobre ese modelo. Bueno, lo primero me gustaría decir que yo creo que el open source es más que software, lo hemos comentado antes, y además es, aparte de los valores del open source, es un movimiento, ¿no?, yo creo que es un movimiento que es como contagioso, ¿no?, y una vez que participas, y una vez que trabajas bajo ese modelo, pues es algo como que ya te das cuenta que los otros modelos son mucho más pequeños, tienen muchas más restricciones, y esto es algo que, pues eso, ese motor que te puede llevar más lejos. Red Hat, bueno, como sabéis, empezamos hace 30 años con Linux, empezando con la comunidad de Linux, y llevamos 30 años dedicándonos solamente, exclusivamente, a colaborar con cientos de proyectos open source y a contribuir con ellos tanto los proyectos en los que participamos, que podemos ser o podemos liderar, porque en las comunidades open source, pues por meritocracia también, pues hay personas o compañías que lideran un proyecto, y en unos lideramos y en otros contribuimos, ¿no?, y lo que se dice upstream first es que todo lo que hacemos lo ponemos a disposición de la comunidad, todos los incluso cambios en nuestro software, mejoras, nuevas funcionalidades, documentación, todo, antes de, digamos, inyectarlo en nuestro software downstream, lo hacemos upstream. Eso es nuestra filosofía de trabajo en todos los proyectos en los que participamos desde hace 30 años, y es un poco la base de nuestro modelo, ¿no?, ser fieles al modelo open source, que es así como nace y es así como lo entendemos y como lo concebimos. Hay, bueno, es verdad que no me he presentado, yo trabajo en la Linux Foundation, y una de las cosas que también me han preguntado muchas veces, ¿no?, es la parte de seguridad, de cuando haces esta, cuando hay empresas como Red Hat, como otras, que hacen esta contribución upstream y hacen upstream first, entonces hay, pues, estas dudas de seguridad. Entonces, mi pregunta va para Tomás de, ¿qué crees que necesitarían las instituciones, ¿no?, para sentirse seguros de contribuir a open source? A ver, depende mucho, obviamente, de sector. De nuevo, voy a ponerme medio majadero en algo que puede sonar algo súper obvio. Depende mucho si trabajas en un sector donde, primero, si es un sector regulado. Segundo, si estás en sector público o sector privado. Pero, bueno, en general, creo que lo que más falta para tener esa atracción mayor en el open source tiene que ver con la difusión, la difusión de proyectos, como toda la parte de Python, más allá de que sea un lenguaje de programación o no. Al final, la difusión lo que permite es que más gente se vaya sumando a este carro. Y, al final, como dices también, Julia, es contagioso. O sea, para llegar a más gente, así como el COVID, obviamente necesitamos tener mayor difusión porque así, solamente así, este, bueno, la gente va a entender cómo… Primero, ¿cómo funciona? Ana, tú lo dijiste. Te preguntan muchas veces. Bueno, me estoy desviando un poquito y ya voy a volver. Yo soy súper disperso, lo siento. Bueno, eso. Al final del día es cómo yo meto código y cómo puedo, obviamente, aportar a esas distintas comunidades. Y a tu pregunta, que tiene que ver con toda la parte de seguridad, creo que no hay nada más seguro que el código abierto. Porque, justamente, es abierto. O sea, yo como programador, bueno, yo no soy programador, pero bueno, un programador, puede mirar ese código y puede decir, ok, acá están, acá hay un fallo de seguridad, hay una llamada que, no sé, no está correcta, lo que sea. Y puede, obviamente, empujar ese código, puede dejarlo en ese repositorio y mejorar esa seguridad. En una era donde estamos escuchando cada rato toda la parte de ransomware, de malware, etc., al final del día el open source me permite… No es infalible, obviamente, pero al final del día lo que tengo son no cientos o miles de ojos en ese código, sino que tengo millones de ojos en ese código. Porque al final tengo toda una comunidad, tengo todos los programadores del mundo que pueden mirar y pueden mejorar toda la parte de seguridad. Me di una vuelta absoluta. No te preocupes, es que open source es demasiado extenso. Bueno, hemos visto ya, pues, algunos retos y demás, pero, Juan Luis, también me gustaría preguntar, ¿hay algún otro reto que pienses, pues que no hemos comentado, que crees que también, pues, empresas, organizaciones puedan tener? Yo creo que, claro, depende mucho a quién le preguntes. De cara a las empresas está toda esta noción de la seguridad, etc., pero contribuir… Primero, consumir open source es difícil, ¿no? Por, digamos, toda una serie de consideraciones que hay que tener hacia las licencias. Además, estás tomando software que no controlas tú, con lo cual eso, pues, en un momento dado te puede suponer alguna limitación, a pesar de todas las cosas buenas que tiene, ¿no? No todo son cosas positivas, también tiene sus cosas negativas. Eso para consumir open source. Entonces, yo creo que tienen que tener como una noción un poco más cimentada, y lo hablábamos antes de entrar al panel, de cada una de esas dependencias, digamos, esos componentes que están incluyendo en su software, si están bien mantenidos, si no, si tienen problemas de seguridad acuciantes, si no los tienen, si tienen recursos. Entonces, hace falta como involucrarse un poco, igual que si vas a hacer cualquier tipo de proceso de procurement, digamos, ¿no?, de conseguir materiales bien en servicios, pues, al final, el software abierto también es otro componente que te estás trayendo de fuera a lo que tú estás produciendo y requiere más rigor que el que tenemos actualmente. En cuanto a producir open source, ¿no?, tanto si es algo que tú creas internamente y lo publicas, como a contribuir upstream, ¿no?, como decías antes, también hay que manejarlo con cuidado, ¿no?, porque las empresas quieren mantener su propiedad intelectual y no quieren que accidentalmente se publiquen, pues, credenciales, por ejemplo, o que se libere código que no tenía que haber sido liderado, etc., ¿no?, con lo cual hacen falta ciertos procesos para que eso ocurra, pero, bueno, tú que eres la experta de las oficinas de open source, digamos, el trabajo que se hace en las OSPOS al final va un poco en esa dirección, ¿no? Y luego, por el lado de las comunidades, ha salido hace poco por CodeMotion, que es una organización que organiza eventos de comunidades tecnológicas en Europa y también en España, el informe de estado de las comunidades europeas, ¿no? Y es muy interesante porque, básicamente, hablan de que más del 60% de las comunidades que han mapeado no tienen tiempo, recursos, para hacer todo lo que les gustaría hacer, ¿no?, al final una comunidad no deja de ser un conjunto de personas, algunas de ellas voluntarias, otras apoyadas por sus empresas, digamos, pero que se juntan para compartir conocimiento de manera abierta, ¿no? Entonces, tienen muchas limitaciones en cuanto a falta de recursos, limitaciones de diversidad, creo que hay una estadística por ahí, no sé cómo actualizada está, de que los usuarios de GitHub creo que hay un 1% de mujeres o algo así, o sea, que es terrible, digamos, y ya la estadística del sector tecnológico es mala, ¿no?, que hay un 20% de mujeres en puestos de tecnología, un 1%, a mí, personalmente, me parece dramático, ¿no? Entonces, retos no faltan, realmente, y yo creo que tiene que ver más con una falta de articulación, ¿no?, lo que comentaba antes, ¿no?, la gente sin gobernanza, digamos, tiene los recursos como para organizarse y luchar por sus necesidades, digamos, y las cosas que necesitan, no está del todo claro. Quería recalcar esta parte de ser consciente por parte de las organizaciones, ¿no?, de, bueno, es que a lo mejor estoy utilizando un proyecto muy, muy usado en mis productos y de repente falla porque la comunidad no estaba siendo sostenida y eso, ¿quién lo ha visto? Entonces, creo que hay una parte muy importante, hay un trabajo muy largo y dentro de España creo que también, pues, ahí hay que hacer un trabajo, ¿no?, de cara a las organizaciones, cómo, si estás utilizando open source, si se está usando open source, cómo puedes, qué puedes de forma responsable actuar, cómo puedes ayudar a esa sostenibilidad de esas comunidades que no te deben nada. También quería preguntar, bueno, hemos visto la parte de organización, de cara a las comunidades, pregunta para FIWARE, para Clara, ¿qué incentivos crees que las comunidades open source pueden ofrecer a las organizaciones que deciden o que están pensando en contribuir? Bueno, yo creo que depende un poco del rol que cada uno tiene dentro de la comunidad. Yo te puedo contar un poco la experiencia que nosotros tenemos en FIWARE, donde es verdad que tenemos un espectro muy amplio de tipología de miembros dentro de la comunidad. Tenemos, pues, desde personas individuales que contribuyen a la comunidad, pues, porque son activas en código abierto, porque les gusta desarrollar, porque, digamos, que están ahí un poco por hobby o por motivación personal. Entonces, para esas personas normalmente lo más, digamos, incentivador es el reconocimiento, la visibilidad que pueden tener dentro de la comunidad. Entonces, tenemos programas, pues, de evangelistas de FIWARE, que, digamos, donde se les da, pues, una especie como de premio o algo así. Luego tenemos también, formamos expertos en FIWARE y les damos una certificación, con lo cual ellos pueden ir también a empresas a decir, oye, yo soy experto en esta tecnología y me puedes contratar, por ejemplo. Luego, los incentivos para las empresas son un poco diferentes, ¿vale? Las empresas, al final, no van a contribuir si no está en el core de su negocio, si no les va en ello el negocio, ¿vale? Entonces, ahí lo que nosotros hacemos desde la fundación es darles, pues, como servicios adicionales, que es un poco, yo creo, la misión o los objetivos de las fundaciones es dar ese apoyo a la comunidad. Entonces, a las empresas se les ofrece, por ejemplo, pues, un marketplace donde pueden publicitar las soluciones que hacen basadas en nuestra tecnología. Se les dan también servicios de training que, digamos, pueden tener formación para sus empleados de la tecnología. Se les facilita el networking con el resto de miembros de la comunidad para que muchas veces puedan montar soluciones o hacer proyectos en común. Y luego se les da visibilidad, pues, en eventos, en notas de prensa, o sea, una parte más de marketing y comunicación. Entonces, yo creo que los incentivos son variopintos. Luego, para las organizaciones de research o las universidades, por ejemplo, ahí fundamentalmente ellos lo que quieren es participar en la evolución de la tecnología, en la investigación futura. Entonces, muchas veces es a través de proyectos o bien de la Comisión Europea o bien otro tipo de proyectos en los que, digamos, ponemos en común a los miembros de la comunidad para que puedan facilitar esos proyectos. Diversas, pero todas muy interesantes. Parte de este panel también queríamos, pues, intentar un poco sacar a luz, pues, empresas o iniciativas que están ocurriendo aquí, o sea, directamente o en Madrid o en otras regiones dentro de España, pues, que han sido empresas, lo que se consideran open source o upstream first, y que parece que son pequeñas o medianas empresas, no son súper grandes, pero que tienen ahí su trocito de arena, ¿no? Para eso quiero preguntar, Jesús, si sé que has estado o has estado trabajando o has estado interactuando con algunas de estas empresas que estamos hablando. Sí, hay muchas porque, de hecho, yo creo que lo que caracteriza gran parte del tejido de empresas en España es que son pequeñas, especializadas y, en general, muy buenas. Muchas de ellas tienen la mayor parte del negocio, de hecho, fuera de España. Y eso es una característica que yo creo que es muy interesante a la hora de, digamos, cuidarlas, porque eso lleva muchas consecuencias. Por ejemplo, que no hay realmente una red de estas empresas porque no tienen un mercado aquí, lo tienen cada una en su sitio. Voy a mencionar solamente un ejemplo porque me parece muy notable y es poco conocido. Fuera de Google y Apple, la empresa que más conocimiento tiene de navegadores ahora mismo en el mundo es una empresa gallega que se llama Igalia. Esa empresa funciona con un modelo de cooperativa y tiene ahora contratados a desarrolladores que trabajan para todas las grandes empresas, incluidas también Google y Apple, desarrollando gran parte de la tecnología de los navegadores. Y no solo de navegadores, también tiene gente que trabaja, por ejemplo, en el canal de Linux o en otros productos que son básicos para la industria. Y cuando digo que es líder a nivel mundial es que le contratan todos los... Cuando quieres hacer algo te los encuentras en los sitios donde se están haciendo los estándares, te los encuentras en las grandes empresas que están queriendo hacer una nueva funcionalidad para su navegador, lo están metiendo allá, o cuando están innovando sobre cómo va a ser, por ejemplo, la Internet, lo que vamos a tener los navegadores dentro de dos o tres años o en el kernel dentro de dos o tres años. Para mí es un ejemplo notable porque no es el tipo de empresa que te esperas encontrar en un sitio como una esquina de Galicia, porque están literalmente en una esquina de Galicia. Aunque tienen gente trabajando en todo el mundo, porque dejaron hace mucho tiempo también, de ser ya una empresa gallega, tienen desarrolladores de todo el mundo colaborando con ellos. Además son interesantes por otros motivos, porque siguiendo un poco la filosofía del software libre, tienen un modelo interno de reparto de beneficios, etcétera, muy muy interesante, que os aconsejo que si os interesa pues lo miréis. Pero creo que es un buen ejemplo de una empresa muy desconocida, que está fuera de todas las... no como diría, de toda la lupa de los que tratan de fomentar innovación, etcétera, etcétera, que se ha desarrollado de forma completamente independiente y que sería absolutamente imposible si no hubiera sido en el mundo del software libre. No podría haber ocurrido de otra manera. Bueno, para ir un poco... wrap up. No me sale ahora la palabra en español. Cerrando. Cerrando. Perdonado. Me gustaría pues si cada panelista podría responderme o mostrar un poco qué pensáis o cómo creéis que podríamos fomentar esta colaboración efectiva entre organizaciones públicas, empresas privadas, comunidades de software libre y open source en España, para asegurar esta integración ya no solamente a nivel local, sino también colaboración a nivel global. ¿Alguna idea? Voy a hacer siempre ronda de preguntas sentidos libres. Si no queréis responder, no hay problema. Bueno, yo soy... ahora me dedico a jefe de producto y mi trabajo número uno es escuchar. Y yo creo que esa es como la clave de lo que tenemos que hacer, ¿no? Hay muchas empresas y muy buenas consumiendo mucho open source, como todas en el mundo, pero también produciendo open source muy bueno y de muy buena calidad. Hay muchísimas comunidades en España. En la cartografía que hizo Dafne Calvo, una investigadora de Valladolid, en 2018, mapeó más de 300 en toda España. Y en Madrid, solo en Madrid, más de 70. Han pasado una pandemia global de por medio, pero está más vivo que nunca, digamos. Entonces, realmente la gente está ahí. Lo que nos falta es encontrar momentos para sentarnos en la misma mesa, digamos, y discutir las necesidades que tenemos que realmente se complementan unas a otras. Digamos, las empresas tienen recursos, a las comunidades les faltan. Las administraciones públicas necesitan independencia tecnológica, ¿no? No que todos los institutos usen Google Classroom, por ejemplo, o Microsoft Teams, sino otras cosas. Y las comunidades lo pueden dar, ese expertise, ¿no? Los partidos políticos no tienen gente que entienda de tecnología, pero en España sobra gente que entiende de tecnología. Entonces, yo creo que tenemos que encontrar esos momentos para sentarnos con gente que tiene una visión del mundo totalmente distinta a la nuestra y que, por tanto, no nos vamos a entender a la primera conversación ni a la segunda, pero es algo en lo que tenemos que perseverar porque es la clave para seguir avanzando para mí. Bueno, yo creo que está demostrado, como decía al principio, que el Open Source es un motor de innovación, es un motor de competitividad, evita la dependencia tecnológica, el OKIN, es más seguro, tiene una serie de ventajas y hay otro aspecto también que lo hace muy interesante también, no solo a la empresa pública, sino a la empresa privada, y es el efecto transformador también en la cultura de las organizaciones porque al final tiene un impacto y está demostrado que las organizaciones que trabajan con Open Source, pues hay una serie de valores que inyectan dentro de sus organizaciones, que las hacen ser más ágiles, más inclusivas, más transparentes. Entonces, yo creo que lo que observamos es todas esas ventajas, pero a la vez observamos una fragmentación total del sector público está completamente fragmentado, las iniciativas están fragmentadas, las compañías tampoco crean un ecosistema industrial o banca, hay pocas iniciativas y, bueno, yo de hecho la única OSPO que conozco aquí en España está en una empresa privada y creo que falta impulsar este movimiento y crear ese ecosistema y realmente expandir el mensaje y crear ese ecosistema. Aquí hay muchas compañías que lo representan, pero fuera hay muchísimas más y yo creo que la fuerza es enorme y se trata de organizarnos un poco e impulsarlo entre todos. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con vosotros dos, creo que somos muy diversos y por ello también muy dispersos, siguiendo lo que tú dices, no hemos conseguido crear o no hemos conseguido más bien probablemente alimentar un ecosistema donde todo el mundo colabore y completando lo que tú comentabas, donde necesitamos sitios donde escuchar, yo creo que necesitamos también sitios donde hablar y el problema es que no tenemos foros donde nos juntemos en general todos los agentes, de hecho esto es un caso raro, donde hay gente de empresa, administración pública, universidades, incluso algún desarrollador individual ahí por ahí. Necesitamos mucho más estos sitios. Yo, ya sé, yo vuelvo a decir, soy viejo y recuerdo la época de Hispalinos, donde juntabas a 500 o 600 personas relacionadas con software libre, cada uno de su padre y de su madre, literalmente, y durante dos días hablabas de todo lo que teníamos en común. De ahí salieron muchas empresas, salieron muchas iniciativas en administraciones públicas, salieron incluso legislaciones casi de aquellas reuniones, y yo creo que eso lo tenemos que recuperar de alguna manera. Y ahora, dejadme que os recomiende a todos, hay un encuentro que se llama Es Libre, que tratamos un poco de recuperar aquella época de Hispalinos. Este año es en Valencia, en primavera, estáis todos invitados, por supuesto. Tiene la misma filosofía que Es Libre, tú vienes y quieres dar charlas, las das, te apuntas antes, y venir es gratis, entra cualquiera, hablas con quien quieras y haces lo que te parezca bien. Y yo creo que necesitamos eso, y siguiendo con lo que decíais, si consiguieramos unir solo una parte de todas las fuerzas que tenemos en este componente de ecosistema y convertirlos en un ecosistema real, yo creo que todos ganaríamos mucho. Pues sí, ciertamente. Necesitamos de alguna forma materializar todas estas interacciones dentro de las comunidades en instrumentos un poco más concretos, porque al final hablar está muy bien, pero estaría bien aterrizarlo. Y es cierto, por ejemplo, en nuestro caso, FIWARE es una comunidad global por todo el mundo, pero tenemos un instrumento que es local, que es una especie como de, me estaba acordando de los Competent Centers ahora, de los centros de competencia de proyectos pasados en los que hemos coincidido, porque son una especie como de hubs locales, que lo que hacen es, digamos, aterrizar la tecnología global en el contexto local, donde las empresas y los desarrolladores locales de esa región o de ese país o de esa comunidad realmente aterriza esa tecnología en proyectos concretos, en casos de uso concretos, con tecnología local, o sea, con proveedores locales, con administraciones locales. Entonces, quizá esa serie, o sea, al final es verdad que todo es virtual, pero bueno, algo físico también que exista a nivel local para poder aterrizar y para poder hacer esos foros de discusión o esos proyectos piloto o esos embriones de, digamos, nuevas empresas, pues es también ese tipo de instrumentos que aterrizan en local. ¿Qué voy a decir yo que no hayan dicho? Al final, bueno, se ha hablado de código, se ha hablado de un poco de la difusión, de cómo se usa en distintos ámbitos. De hecho, también no me ha hablado mucho de que el Open Source también lo que permite es intercambiar, de nuevo, no solo código, sino que opiniones, experiencias. De hecho, mañana se acaba el plazo en charlas que se llaman la KCD, que es el Kubernetes Community Days, que bueno, viene todo de la CNCF, de la Linux Foundation, y es un, si bien no es físico, es la KCD España, KCD Spain se llama, y si bien no es un espacio físico, es un espacio donde sí se reúne gente de distintos ámbitos, tanto de la parte privada como de la parte pública, a hablar de casos de uso, de mejores prácticas, de cómo poder, bueno, todo esto obviamente en una tecnología específica que es Kubernetes. y eso al final del día lo que permite, de nuevo, es innovación, es, ok, estoy escuchando lo que está haciendo el de al lado, lo puedo tomar, lo puedo mejorar, lo puedo volver a explicar, y al final del día es eso. Creo que esa colaboración entre privados y públicos se da no solamente bajo el lema y el código, sino que también se da en compartir experiencias. Bueno, pues muchas gracias. Creo que, do we have time for questions? No. No. Ok, so, that's what's all. There are snacks and drinks next door, so if people want to ask questions, that's probably a great place to relax. That's a great idea, but it always makes things better. But I really want to thank the panelists. It's really amazing to be able to gather this much variety and depth of experience on a panel like this, so thanks a lot for everyone's availability. And thank you so much, I've been from Europe for all this amazing event. Thank you. We only did part. Thank you very much. Thank you. With that, I would allow most of the panelists then to relax and take their seats. We would just do a closing statement, and Anna and Julia, if you would stay, and if Daniel and Mirko would like to join, just for a very brief closing statement for thoughts on what has been discussed today, and as soon as you end, we'll be able to go next door, and that's the incentive. So I... Do you want to start? Do I do? I can... Can I use my mic? Okay. 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 So what my takeaways from this panel we just had is that we definitely, like, people really want to sit together and take action. And it's time to not just, like, work in silos, because, you know, it's kind of weird. It's open source. So come together, open source communities. Come together, the policymakers, also the organizations, public administrations, private organizations, engaging in open source to sit together and to work out the narrative. This is a really nice space, like, as a starting point, but let's keep the momentum, right? So I think that is one of the takeaways. And the other thing is it is important to raise awareness and education of organizations engaging with open source, not just from an individual perspective on how important it is to engage with open source in a healthy way. And by healthy, it's not just using open source. It's about understanding the culture of open source, understanding that whether you're in the supply chain, the last product you're using is not open source, you might have open source components that there is a community behind that is not just about the project, but the importance of taking care of that community. And that is, I think that is also one of the many big messages that I'm learning from today's presentation. Thank you. I think we can all back that. Julia? Well, a me gustaría decir que yo creo que está como muy claro el valor del open source, la fuerza del open source, lo extendido que está, el motor económico que supone y el motor de innovación que supone, lleva muchos años funcionando, lleva muchos años funcionando bien. También hemos demostrado también que es más seguro porque hay mucha gente que está mirando el código, que es capaz de mejorarlo, que es capaz de detectar vulnerabilidades porque hay empresas como Red Hat y muchas otras que nos dedicamos a analizar y escrutinizar todas las potenciales vulnerabilidades del código para hacerlo más seguro, más que no tenga ningún problema. Es obvio que la ciberseguridad es una preocupación y es algo en el que tenemos que enfocarnos porque es una amenaza. Sin embargo, creo que tenemos que encontrar una forma en la que las regulaciones no detengan la innovación o no paren un modelo de innovación y de compartir y de colaborar que está demostrado que funciona y que aporta valor tanto a las empresas privadas como a las públicas como a la sociedad. Hola. Hola. Yeah. I learned today that I need to learn more Spanish. It was difficult to follow the last panel discussion. No, 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 it was good. I'm super grateful for the organizers and for everybody who joined today especially because we had like different parties from very different backgrounds involved including the people involved the current dialogue discussions so I think that was really helpful in placing some seeds for thoughts that improvements that we can still make. Maybe one thing that I take away from our session here today and the constructive way in which we have discussed is that until now we've often seen the discussions around the series like we have to explain to them what they're understanding the wrong way. I'm taking away today that it's more like us designing the legal aspects of our ecosystem in the EU so we shouldn't like lose heart and motivation just continue to carry on and make sure it shapes up the right way. I'm really quick because I'm between you and the drinks. So yeah probably is going on your thoughts this has been a great place for discussion because we have people that are working in you know developing the law developing the you know the different parts experts that are bringing their different opinions either large corporations or smaller enterprises open source foundations. So everyone here is basically working to the success of open source to make this happen. I don't think my take away perhaps is that open source is not aware of it's not afraid of being regulated so this is another industry we can say so we just need to fit this into in the right way. This this is what I would mainly say I agree with you Ana this is a great place to start like a seed we can use as Libre and other more you know regional conferences to move this forward and create this environment not only for you know developers or more technical people but about even going to politicians to you know experts in lawyers yeah people that are coming from all around the world to make this happen. Just to say thank you all for coming. It's a pleasure to be to be you have been a moderator facilitator for the discussion to have the opportunity to listen to all of you. And I hope we all have a great discussion having the drinks. Thank you. Thank you.